Roberto Times, bienvenido a nuestros Mentiras Verdaderos. Buenas noches. Roberto, quiero llevar una conversación contigo sumamente cronológica para poder entender bien la historia. Sin embargo, permíteme saltar esa línea cronológica en esta primera pregunta. Y preguntarte, valga la redundancia, cuál es la sensación que tienes tú con esta conmemoración de los 40 años del golpe, a diferencia de lo que pudo haber pasado con los 30 o los 20 años. Bueno, antes que nada agradezco la invitación, Jean-Philippe, que también le agradezco a José Antonio Leiva, que de alguna manera me trajo acá contra mi voluntad. En fin. Un sabueso periodista. Sí, sí, y muy perseverante y, bueno, no sé si le voy a agradecer esto al final del programa, pero hasta ahora sí. Bien, vamos a tu pregunta. A mí, la sensación que yo tengo es como que si los 40 años debieran haberse internalizado en el país hace 10 años atrás, o sea, cuando eran 30 años del golpe. No podemos hablar de hace 20 porque estábamos todavía en dictadura. Y sin duda que me ha sorprendido lo que está sucediendo. Los análisis que se hacen desde los medios de comunicación, de los cientistas políticos, analistas, sectores institucionales, extra institucionales, etcétera, que a mí me indican, para ser breve, que estamos, que el país está en una crisis oculta, larvada, que nos lleva a un conflicto hacia el futuro. ¿Tú sientes que hay un conflicto que se puede venir al corto, al mediano plazo? No en el corto ni en el mediano. Yo creo que todavía el país, gracias a los recursos naturales y al cobre, aunque se lo estén saqueando, el 70% del cobre chileno se va hacia empresas transnacionales que no pagan casi impuestos en Chile. Pero tarde o temprano el cobre va a bajar por las crisis sucesivas al capitalismo mundial. Y ahí vamos a una crisis económica ad portas, ad portas en el largo plazo. Va a generar, en mi opinión, una explosión social en Chile, que la estamos viendo a través de los estudiantes, por ahora, los movimientos sociales y más adelante con los trabajadores. Bueno, este primer tema, ya habré muchas aristas que me gustaría discutir contigo, pero lo vamos a hacer un poco más adelante, porque antes quiero partir tratando de entender todo lo que sucedió en 1971, específicamente cuando tú ingresas a Patria y Libertad. Pero antes viajemos un poco en el tiempo, hagamos un ejercicio retrospectivo y quiero saber qué es lo que pasaba con ese Roberto Time de 16, 17, 18 años. ¿Qué libros estaba leyendo? ¿Qué ideología estaba adhiriendo a su vida? A ver, cuando fue electo el presidente Allende, yo era un empresario pyme, yo soy diseñador de muebles, tenía una pequeña empresa pyme, fabricante de muebles, y en paralelo pintor. Bueno, yo soy descendiente alemanes, mis padres sufrieron los rigores de las dos guerras mundiales, la primera allá y la segunda desde acá, así es que yo tenía en mi ADN un anticomunismo visceral. En ese momento sobre reaccioné frente a la posibilidad de que Chile en el contexto de Guerra Fría cambiara de la dependencia del capitalismo del imperio norteamericano al comunismo soviético, ese era el cuadro bipolar que se vivía en el mundo y particularmente en Chile o en América Latina. Como un buen burgués, yo leía el Mercurio y veía los canales que no estaban politizados en la época, pero después supimos quienes manejaban esos hilos también. Aquí hubo una campaña del terror, como la que había mostrado a posteriori, mucho antes, previa a la elección de Allende, la Unidad Popular, estamos en los años 60, y yo de alguna manera me creía en esta sensación que había en la época de que Chile con la elección de Allende iba a ir por el camino hacia una especie de comunismo al estilo cubano por un camino distinto, que era esta especie de socialismo a la chilena con esa obra empanada y no tinto. ¿Sabes lo que me llama la atención de tu respuesta? Es que dices, sobre reaccioné o imaginé un clima tal vez demasiado polarizado. Es una reflexión a la que ha llegado con el correr de los años, pero ¿por qué hablas de una sobre reacción? Porque si, con la información que hoy día, que manejé posteriormente, y tengo hoy día esta visión histórica, yo soy un hombre ya de 70 años y he estudiado mucho el proceso, de alguna manera arruiné mi vida, mi familia y muchas cosas más por esto, por integrarme o entrometerme en la política nacional. La visión hoy día la tengo clarísima. El proceso chileno viene en los inicios de los 60, ya el año 64, la primera vez que yo voté como mayor de edad, porque se votaban los 21, los 18, ya el temor al comunismo, vuelvo a insistir en el esquema de guerra fría de los países de la Cortina de Hierro, detrás, Hungría, Checoslovaquia, Alemania, mi país de origen de mis padres, dividida con el muro de Berlín, Kennedy, todo ese esquema, evidentemente que me afectó y me llevó a esta decisión, como dije, sobre reacción, frente a la posibilidad de que Chile cayera en el comunismo. Bueno, vuelvo, te contesto, obviamente la visión posterior, con la información que me... y los estudios y todo lo que hemos visto durante, ¿cuánto? 40 años, ¿cierto? 40 años, ¿cierto? Me llevan a una visión completamente diferente. Roberto, ¿qué es lo que significa ser un nacionalista o qué significaba ser un nacionalista el año 71, 70, en esa época? ¿Qué es lo que era? ¿Qué pretendían? Te agradezco la pregunta porque en el ambiente político de una sociedad, las generaciones posteriores que gracias a la dictadura no han tenido una formación política a través de la educación cívica que se impartía en mi época y antes también por el Estado de Chile, esto del nacionalismo hoy día es una mala palabra, es como en Chile, solamente en Chile, nacionalismo significa nazismo, fascismo y ultraderechismo y varios ismos más. Bueno, el nacionalismo chileno tiene orígenes desde el siglo XIX, ya en el gobierno de Almaceda, cuando Chile no dependía como hoy día del imperio norteamericano, sino que del imperio inglés, que sobreexplotaba y se llevaba a los beneficios del salitre, el gobierno de Almaceda era un gobierno nacionalista que trató de nacionalizar el salitre y sabemos que esto que se llamó la guerra civil en realidad fue un golpe que dio la marina chilena con el apoyo inglés para mantener el salitre en manos del imperio de la época. Y en el año 1915 en Chile se formó el primer partido nacionalista, así, Partido Nacionalista de Chile, 1915, con Francisco Antonio Encina, Guillermo Subercazó y otros intelectuales de la época que se llamaron la generación del centenario, cuando la república, entre comillas, también cumplió 100 años. Esta generación percibió que este capitalismo dependiente del imperio de turno tenía al país sumido en un subdesarrollo y una sobreexplotación de los trabajadores absolutamente inaceptable. Ese es el primer partido nacionalista de Chile, como dije, y de ahí viene, esos intelectuales permearon a la generación de oficiales del ejército y de trabajadores de la época que terminan en el primer golpe de Estado que se da en Chile en el siglo pasado, que es precisamente el 11 de septiembre de 1924, con el coronel Ibañez. Sin embargo, esos comienzos del nacionalismo, ¿cómo derivan finalmente en el nacionalismo de patria y libertad de 1970? Exactamente igual. O sea, no es que esté aquí tratando de pintar un cuadro bonito y justificativo de lo que hicimos, pero nosotros, en este análisis histórico del nacionalismo chileno, que después se pervirtió de alguna manera porque antes de la Segunda Guerra existió un partido nazista en Chile, nacionalsocialista, cuando el nacionalsocialismo alemán no tenía todavía la impronta que vivimos después, que vivió el país, ¿cierto?, del genocismo, del holocausto, etc. Entonces, eso, en mi opinión, pervirtió un poco la idea de este nacionalismo chileno original y lo asoció por el auge del nazismo en Chile y en el mundo, pre-guerra estoy hablando. Se asoció en Chile el nacionalismo con el nazismo. ¿Y los postulados principales del nacionalismo, si podríamos puntualizarlos? Muy bien. Cuando se creó el movimiento nacionalista, paz y libertad, ahí estoy viendo a Pablo Rodríguez, en la época que era el gran líder, nuestro líder ideológico, se redactó un manifiesto nacionalista que, coincidiendo con la unidad popular, en el sentido de que el capitalismo dependiente y esta democracia liberal que existía en Chile no iba a permitir el desarrollo del país, había que crear, ¿cierto?, una tercera vía. O sea, nosotros nos declaramos desde el primer momento como un movimiento distinto, nuevo, enraizado, en la historia de Chile, equidistante del comunismo de sello soviético y el imperialismo, o el capitalismo de sello norteamericano. O sea, nos declaramos antiimperialistas, subrayando frente a los dos imperios. Entonces, en lo político pensamos que la democracia liberal, heredada de la Europa central, no era la vida, o sea, era una vida, si tú quieres, democrática, tradicional, pero no era el camino de los países latinoamericanos. Entonces, esta democracia fundada y basada en los partidos políticos había fracasado, en nuestra opinión. Lo mismo pensaba la Unidad Popular. Recordemos que, bueno, después hacemos un paralelo en eso. Entonces, nosotros cuestionamos la democracia liberal y pensamos que una auténtica democracia tenía que basarse en la fuerza de los trabajadores, de los cuerpos intermedios, que no es hablar del corporativismo como había sido con la democracia cristiana y la impronta de la Iglesia Católica en los años 20. O sea, nosotros decíamos, los partidos políticos, bien, existan, pero solamente con el poder que representan en base al porcentaje de votos que tienen. O sea, cuando Allende asume el poder, usted es como patria y libertad. ¿Cuál fue la sensación que tuvieron de inmediato en base a los preceptos que me acabas de decir? Quiero señalarte que lo que yo estoy diciendo aquí, hasta ahora, está ajustado a la doctrina del movimiento, al manifiesto nacionalista y a las miles de publicaciones, entrevistas, discursos que dimos y a la doctrinamiento de nuestros militantes durante los tres años de la Unidad Popular. Hoy día, bueno, el movimiento fue disuelto al día siguiente del golpe y desde entonces hasta ahora, 40 años después, nunca más ha existido patria y libertad y yo estoy hablando aquí por mi propia experiencia personal. No represento ni quiero representar a nadie. Bien, vamos al tema en la época. Aparte de la crítica al capitalismo burgués de esta democracia liberal que existía en Chile y se reconstruyó hoy día, cuestionábamos lo que se llama las relaciones de producción. O sea, frente al socialismo marxista de la época con los países, como dije, el Imperio Soviético, etcétera, de todo el Estado, nosotros creíamos que las relaciones de producción también tenían un camino intermedio. En vez de todo el aparato productivo de un país en manos privadas, tampoco en manos del Estado. Nuevamente, una tercera vía que era, llamamos eso, la empresa integrada de trabajadores. Es decir, las empresas con los trabajadores en una alianza entre el capital, el trabajo, con la repartición de la pluralía equitativamente. ¿Cómo podía afectar todo eso, el arribo al poder de Allende y lo que representaba también el socialismo en la época? Bueno, hay que aclarar que cuando se inició Patria Libertad en abril del, el primero de abril del 71, el Frente Nacionalista, al que yo pertenecía, al que yo ingresé con estas ideas que estoy describiendo, era un movimiento de 50 personas. Era Pablo Rodríguez. ¿50 personas? Sí. Pablo Rodríguez era un brillante abogado, profesor de la Universidad de Chile, siempre señalado como el mejor profesor por todas las generaciones que pasaron por ahí, de todo transversal, o sea, hasta la gente de izquierda, reconocía la brillantez de Rodríguez desde el punto de vista profesional. Bueno, él llevó, cuando inició este movimiento, a un sector de estudiantes de la Chile, o sea, estábamos hablando de un movimiento que tenía una impronta más bien laica y no conservadora como la otra universidad, ¿no? Bueno, y ahí entré yo, porque escuché un discurso de Pablo Rodríguez, que en algún momento yo pensé irme del país, o sea, vuelvo a decir, no fui víctima de nadie, sino en mi propia ignorancia. O sea, asume Allende y tú de inmediato tienes esa sensación de que te tienes que ir. Claro, vuelvo a decir, por mi ADN, por mi formación alemana, Guerra Fría, etcétera, mi primera reacción fue irme de Chile, yo tenía ya, yo estudié en la Argentina cuando era joven, me impregné mucho del justicialismo argentino, yo... ¿Sentiste miedo en ese momento? O sea, no, no, no puedo decir que miedo, pero sí reaccioné, como dije, sobre reaccioné pensando en mis hijos, ya tenía tres hijos, dije, no voy a educar a mis hijos en este esquema de un país que va a ser la segunda Cuba, vuelvo a decir, todo este esquema que se había planteado en los medios de comunicación. Si pudiésemos ilustrar qué es lo que te imaginabas tú en el momento en que asume Allende, ¿qué país viste? A ver, yo sé que de las personas más políticamente incorrectas que pueden estar explicando esto, yo me gano un premio ahí, no sé. Cuando se habla de la elección democrática de Allende, sin duda que fue democrática, pero ajustada a una constitución política, que era la del 25, que tenía una gran falla, que no contemplaba la segunda vuelta electoral. Recordemos que Allende, en esa elección, obtuvo el 36% de los votos, con un proyecto revolucionario. Obviamente Chile necesitaba una revolución, y había tres proyectos revolucionarios. La democracia cristiana, que venía de los 65 adelante, con la revolución en libertad de Frei Montalva. La unidad popular, con la revolución de, vuelvo a decir, este camino único y utópico de las empanadas y el vino tinto. Y nosotros después planteamos la revolución nacionalista. Bien, o sea, el ambiente político, la sensación térmica del país y de América Latina, era de que estábamos frente al agotamiento del capitalismo neoliberal o liberal, y había que hacer, crear una revolución para sacar a nuestros países del subdesarrollo. Bueno, en esa línea, yo dije, bueno, con el proyecto de Allende, el 36%, un gobierno de minoría, que planteaba, ¿cierto?, las dos vías, recordemos que el Partido Socialista, y no quiero sumarme a esta campaña de la derecha, que inventó el plan Z, y que demonizó a la Unidad Popular con esto, pero en términos de números y de ciencia política, la Unidad Popular nunca contó con la mayoría, fue un gobierno de minoría, que dentro del sistema quería efectuar una revolución. Y el Partido Socialista contemplaba en sus principios que la vida armada también era legítima, algo que hoy día es insólito en el mundo en que vivimos. Pero en esa época, los que estábamos en esto de la política, veíamos la vida electoral por un lado, y la vida armada por el otro. Y no nos parecía eso una contradicción, todo lo contrario. Tú dices que la derecha hizo una campaña de demonización de la Unidad Popular, tal vez utilizando los medios de comunicación que ellos tenían, que hoy todavía tienen. Sin embargo, ¿sientes tú que gran parte de la población, entre ellos tú, pudo haber sido utilizado por maniobras de la derecha? A ver, yo no siento que fui utilizado, porque decidí voluntariamente, en vez de irme a Argentina con mi familia, seguir en mi negocio de muebles, mi profesión, de pintor, etc., decidí, a raíz de escuchar este discurso de Rodríguez, quedarme en Chile porque me sentí un cobardo. O sea, huyendo del país, como lo hizo la derecha. En realidad, esta campaña del terror, hoy día sabemos que estaba la CIA detrás, el Departamento de Estado, el Imperio Norteamericano, que considera y considera hasta hoy día América Latina como su patio trasero, no iba a permitir esta revolución, o sea, una revolución marxista, después de lo que pasó con Cuba. Te lo preguntaba específicamente por lo que nombraste, por ejemplo, el Plan Z, que finalmente nunca existió. Bueno, es que aquí estamos, yo quisiera pedirte que en este largo y conflictivo y terrible, esta historia horrible que ha tenido nuestro país, pienso que hay dos capítulos, dos etapas, ¿cierto? La Unidad Popular, el golpe y la dictadura después. Aquí estamos, por ahora, hablando de la etapa de la Unidad Popular. Sí. Si tú me preguntas del Plan Z y la justificación del golpe, ya entramos a la dictadura. Siguiendo el inicio de esto, si tengo un minuto, te digo, bueno, evidentemente que desde la campaña del año 64, hoy día sabemos que, y aunque le duela a mucha gente y algunas personas que yo quiero mucho, la democracia cristiana estaba ya en esa época digitada y financiada, financiada, directa o indirectamente, por la CIA y por Estados Unidos, que pretendía, vía Alianza para el Progreso, Kennedy, de evitar que Chile o América Latina cayera en una nueva revolución estilo Cuba. Bueno, eso no lo sabíamos. Yo, la primera vez que voté, como dije, voté por la DC, que en el fondo salió con la derecha. La derecha en esa época era mínima y en este miedo al comunismo se alió con su enemigo visceral, que era la democracia cristiana. Estoy en el 64. En el 70 se dividen las tres fuerzas, los tres tercios, que siguen existiendo hoy día en Chile, a pesar del binominal, pero eso sería el capítulo tercero de esto. Pero hubo una campaña, ¿no? ¿Una demonización de la UP? Por supuesto, se llamó la campaña del terror. Yo recuerdo, a mí, igual que yo era, ya te digo, un buen burgués, fabricante de muebles, y la mañana a las siete y media, cuando venía a la fábrica, el diario Mercurio ahí, el artejardín, titulares, y alguna vez vi una página entera con el Palacio de la Moneda, con un tanque, con la insignia soviética. Esa fue, claro, en esa época, vuelvo a decir, nosotros, yo no tenía la información. ¿Te sentiste engañado posteriormente por los medios de comunicación? Por supuesto. Y principalmente por el Mercurio. Cuando, en esa época, a los años 60, estamos en la segunda mitad de los 60, se explota este movimiento, el socialismo francés, ¿cierto? Las protestas, las revueltas del año 68 frente a De Gaulle. Y ahí, en Chile, también había una efervescencia intelectual, estudiante, en fin, y en la Universidad Católica se instala un cartel que dice el Mercurio miente. Obviamente, yo no creía que el Mercurio mentía. Pero hoy día, lo tengo clarísimo, como la mayoría de nuestros compatriotas, el Mercurio miente, omitiendo, manipulando, y en esa época, y después, durante la Unión Popular, fue financiado por Estados Unidos. Lleguemos al momento del 11 de septiembre de 1973. Patria y Libertad ya está funcionando. Tú me dices también algo que me llamó mucho la atención. El camino político y la vía armada para nosotros no eran caminos disímiles, sino que iban de la mano. Complementario. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir que, a ver, yo no quiero aquí castigar o tratar de demoler la imagen de Salvador Allende, porque al final, con sus errores, yo creo que el proyecto de Allende era absolutamente, o de la Unión Popular, utópico e inviable. Un proyecto idealista, yo si leo las 40 medidas de la Unión Popular en el plano interno, estoy hablando, las comparto hasta el día, y las compartí en la época. En mi caso personal, mi motivación fue, en el esquema de Guerra Fría, este anticomunismo que ya expliqué visceral. Ahora, este proyecto revolucionario de Allende tenía que fracasar inevitablemente. Eso está archa estudiado en las academias externas, en ciencias políticas afuera, no en Chile todavía, porque está tan fresco y es tan doloroso lo que sigue sucediendo, las heridas siguen abiertas con la sociedad chilena, en la sociedad chilena, producto de la dictadura, que no se puede analizar esto bajo el prisma de la ciencia, de la historia, que se estudia cinco años en la universidad. El golpe de septiembre del 73, para mí es el golpe, no es el golpe nacionalista, el golpe nuestro, y ahí me estoy saltando muchas etapas del proceso de patria y libertad. Nosotros, a ver, para ponerlo, si me permite un minuto, dar el contexto de la segunda etapa, vuelvo a decir, ya revolucionario del movimiento. Sí, de hecho, vamos así muy cronológicamente, para entenderlo todo muy bien. Es mejor así. Cuando se produce el primer paro nacional, octubre del 72, se ya, ya se, se produce la vuelta de tuerca del gobierno de la Unión Popular. Y el presidente Allende, frente a esta situación de un país paralizado, con una oposición mayoritaria, parlamentaria, los fácticos, todos en contra, llama al final, para resolver el problema del paro, a las Fuerzas Armadas, y las integra a su gabinete, a los altos mandos, a los comandantes en jefe del ejército, de la marina, la aviación, etc. Bueno, en nuestra opinión, en el Consejo Político, estimamos que ese paso que dio la Unión Popular, o el presidente Allende, fue un error catastrófico, que les costó después, lo que sabemos, y le costó al país también. ¿El error tuvo en confiar en las Fuerzas Armadas? Evidentemente que Allende, la Unidad Popular, nosotros, y la democracia cristiana, que éramos, todos pensábamos al final, que el vacío de poder que iba a generar toda esta situación, iba a ser llenado por estas Fuerzas Armadas chilenas, que eran distintas a la, estereotipo, de los, de otros países latinoamericanos, que no eran golpistas, que no eran gorilas, que no eran corruptos, que era como una especie de reserva moral, que tenía el país, como un árbitro superior, que nos iba a pacificar en el conflicto radicalizado. ¿Y considerados como intelectuales muchos de ellos? También, y de hecho son, o sea, el poder militar, el partido militar, como señala Gabriel Salazar, ha existido desde que existe la República de Chile, y ha influido en toda la historia. Las cuatro constituciones que ha tenido nuestro país, están todas digitadas por el poder militar, no por una asamblea constituyente. Bueno, entonces, cuando Allende comete este error estratégico de incorporar a los altos mandos, compromete, ¿cierto?, de alguna manera, apolitiza al poder táctico militar.